Música Chicos, equipo completo y trajo una torta, una pizza, ¿qué es esto? Una torta, ¿qué es esto? Tremenda Pero aparte, mirá, lo dejó en el extremo Para que disponga A ver, tic tac, tic tac, no, 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 no Pará, pará Espectacular El capo de la torta de ricota Muy bien, la trajo Ariel Tarico, muy bien, muy bien El capo de ricota que otra cosa iba a traer Por favor El cumpleaños, mami La, sí, no Pará, y yo, yo manoteando acá, pero escúchame No, dale, tengo un hambre La torta de ricota es suprema Pero esta creo que es la pasta frola Espectacular, mirá lo que se hizo Mirá, nunca se tiramos Mirá, y a Pichichi Esa es la pasta frola de Pichichi A ver, vamos No, no es para usted, no se la coman toda, embajador ¿Cuál es su receta de pasta frola, embajador? Deme en una... ¿Con qué se marida? A mí me gusta mucho cuando tiene un poquito así de coco arriba Sí, claro Eso me parece espectacular Pero usted se la coman toda, ¿no es cierto? Sí No se la coman toda Lo que pasa es que tengo voracidad, ansiedad, vocación de... ¿De qué? ¿Voracidad? ¿Se trabó? ¿Vocación de voracidad? ¿Se trabó? Dale un golpecito Dale un golpecito, Nacho Construir Construir, ¿qué? Y la pasta frola me parece que es... Que no es solamente un postre, es un postre, una merienda Una cena, puede ser ¿A qué evoca la pasta frola? ¿Qué evocación trae? Familia La pasta frola tiene evocación de construir cualquier... ¿Qué tiene que ver una pasta frola? Familia Familia Bueno, lo escuchó a Maza este fin de semana para la interna, así que... Vamos a ver si se anima a ir él o va a mandar a alguien Vamos a ver Nosotros tenemos la vocación de competir y no nos baja nadie Será Victoria 2023, como dicen los afiches de Pepe Alvistus, lo viste en la calle Será Victoria 2023 Falsa bandera para mí lo del anuncio ese, para mí no... Lo dijo para hacerse el que él está abierto, porque ya sabe que Cristina... Nada le puede creer Que regule, ¿no? Nada le puede creer Cagado en las patas ¡Epa! Está cagado en las patas ¡Epa! Necesitamos un cuchillo para la torta ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué momento! Pero así nomás cortan ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¿Con el horno? ¡No! 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 La traje para demostrar que estamos construyendo esto! ¡Familia! 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 Somos eso! ¡Familia en eso! ¡Tantos años en eso! Somos familia amigos ¡Claro! 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 Podría ser la campaña Somos la pasta frola ¡Esperen! ¡Es muy bueno! Quiero preguntarle ¡Es muy bueno! A Jaime Durán Barba ¿Cómo terminás? Sí, claro, claro Después de lo que viene pasando Muy buenas tardes ¿Cómo están? ¡Hola Jaime! Muy bien Muy contento de estar aquí ¿Es pasta frolero? ¿Usted es pasta frolero? Me gusta mucho el dulce de leche ¿Le gusta? Me gusta Sí Claro Esos inventos típicamente argentinos Me gusta Sí, sí Qué bueno eso Un fin de semana impactante ¡Qué movido! ¡Felicitaciones a Petri! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Gran elección! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Efectivamente! ¡Qué momento! ¡Te trajo suerte Cris! Totalmente Estuve viendo los números y está interesante Está creciendo Creo que los argentinos van a vivir momentos interesantes ¡Ahora! Y espero estar ahí facturando ¡Factureta! Eso es una maldición china lo de que vivan tiempos interesantes Saberás tiempos interesantes y estaré ahí facturando La palabra interesante era para todo Cuando veis que es interesante Esto es interesante Puede ser para todo Para lo bueno Para lo malo Para lo inicial Es interesante Así es Nelson Claro Me parece muy interesante y espectacular Esta interna de Juntos por el Cambio Espectacular Me parece espectacular Usted decía que era espectacular Hitler ¿Se acuerda? Un personaje espectacular Defina espectacular Si lo hubiese coacheado quizás Mami No hubiese hecho tantos desastres No le saco a nada Jaime No No Por ejemplo ¿Usted trabajaría para Guado de Pedro? Por ejemplo Por supuesto Es un candidato espectacular Mirá Pero ya está tirando fichas ahí Es que es espectacular ¿Cómo es espectacular? Porque puedes presentarlo en público como una víctima Sí, sí Una víctima del bullying Entonces lo haces conocido ¡Qué rico! Claro Y con eso no tienes contra Mirá Una vez que pones un candidato débil Lo que haces es mostrar que los otros son más malos Ajá Eso es Y se puede Vos seguís Que yo voy a solucionar un problema En política todo es posible Alejandra Todo es posible Chicos cometí un pecado Le di sin servilleta a la torta Nelson y fue a buscar una servilletita Es demasiado perfecto Nelson ¿Ves? Eso es una persona que tiene demasiados pruritos Yo pienso manotear la pasta frola Sin ninguna clemencia No, nada, nada, nada Absolutamente Ya viene Sos muy fifí Nelson No, para todos Es una persona que no puede sumar Como hace Horacio ¿Quién? Horacio no le hace asco a nada No, claro Agarra pasta frola de membrillo de batata Bueno, bueno No importa Bueno, a mí también me gusta la de batata A mí también me gusta la de batata Sí, sí Totalmente Bueno, acá vamos a ver Una pregunta clave Come la pasta frola ¿Dónde se pone? A ver Ahí está A ver uno Mira, mira, mira Mira cómo la comen Sí, afecta Y la comen En la realidad Sí Cuidado que te manotea Cuidado que si te agarra con la mano te manotea Muy bueno Muy bueno Acá hay algo Hay un tema clave Totalmente Me empató todo Acá está Chicha, hay una pregunta clave Sí, sí ¿Cómo están, chiquilires? ¿Cómo estamos, querido? ¿Bien? Hola, chichilio Está riquísimo, chiche Cuando comes queso y dulce ¿El queso va abajo o arriba? Sí, sí Yo te diría lo siguiente, Negrita Este ¿Qué pasa? Depende Depende del queso Ah Eso contesta la persona ¿Depende del queso? El queso ¿Cuál? Yo también me gusta el complemento ¿El cremoso? Claro, sí Ese Ese Yo te diría Va abajo para mí No, el cremoso arriba Arriba, porque se pega No, pero hunde fácil el cuchillo Sí, sí, claro El duro abajo ¿No te desarma el dulce? Y porque primero No, el dulce es más duro ¡Silencio, carajo! ¿Por qué me interrumpen? Te enojaste, te enojaste ¿Qué le pasa, chiche? El queso amarillo Maduro tipo grullero picante Y se va abajo Perfecto Muy bien, muy bien Esto lo aprendió en Ucrania Sí, muy bien No me dejaba... Viste, parece que están regulando Los rusos, Nelson Sí, sí, claro Hay una contraofensiva Ucraniana fuerte Sí, sí Así que preparate ¿Hubo una cumbre, Nelson Chiche? No, no, llegamos a ver Cuando usted se había ido ¿Por qué no escenificamos la cumbre? Totalmente Estamos en Ucrania Me hubiera encantado Un maestro Muchachos Estamos en Ucrania En un campo de refugiados Les quiero decir a los ucranianos Están frente a dos eminencias El periodismo Muy bueno Pará, pará, Chiche Pará Estamos en un campo de refugiados Y se ven entre la bruma Y el ventisco Que arrastra Residuos de lata De armas Este, una Una neblina Un poco oxidada Muy bueno Qué lindo Lo lamento, Nelson Me comí todas las vituatas Como tú No Pero están en la guerra Lo tenés que compartir El habituallamiento No, no El habituallamiento Me lo comí ¿Y ahora qué van a hacer Todo el resto del equipo, Chiche? Sí, también Irán a los supermercados Están seguras Que los precios acá Están más baratos Que la ruta Sí, eso se hace Pará, pará Para que conteste Nelson Acá no hay inflación Pará, que conteste Nelson Que viene De Kiev Gracias por tu cariño Nos vamos al supermercado Total Con lo que trajimos Compramos a ver Para meses Y te puedo asegurar De que cuando fuimos En diciembre Al día de hoy No hubo No hubo tanto movimiento Pero cuando encontramos La yerba argentina Más barata que acá Una cosa increíble Así es Increíble eso No, impresionante Impresionante Sí ¿Cuándo fue eso? En marzo del año pasado En marzo La yerba en la Merced Dos dólares La guerra empezó El 24 de febrero Claro Dos dólares El mexicano la conseguí Ahora las consecuencias Para Putin Están siendo Tremendo Tremendo Primero porque es una humillación Para un tipo Muy bien Chiche Muy bien Todavía O sea Estar en medio de esta guerra Muy bien Y no lograr ¿Qué decís que va a pasar Chiche? Un resultado El que se cansa Me parece que pierde Muy bien Me parece que los rusos He visto muchos rusos Sí, sí, sí Hay muchos rusos Por familias Que están viniendo acá A vivir Sí, sí Y se vinieron todos Que se vinieron Porque no quieren No quieren participar Sí, sí No quieren estar No quieren estar Escapan de puto Hay un fenómeno inmobiliario fuerte Sí, sí El de los rusos Bueno Esta pastafrola me volvió la vida No, totalmente Se te veía Se te veía Te tenía un hambre Totalmente Después de la semana que pasaste Quería Bajé un kilo y medio No lo harán Escuchame una cosa Bajé un kilo y medio De los nervios Por favor Por favor Cristina No lo repitas más Ya lo viviste No lo repitas más No No, por lo menos Esto está dentro De otra elección Dios mío ¿Qué se ríen eso? ¿Para qué hora a la tarde Cuando vemos el minuto a minuto Vuelve? No, no Dios me libre Tremendo 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 Las cosas que se ven y que se dicen Ay Dios Bueno Escúcheme Las cosas que se ven y que se dicen Que se dicen Ahora en marzo ¿No? Cuando se produjo este encuentro La inflación Sí ¿No? En la Argentina Estaban declarando la guerra Claro Nos preocupábamos Porque estaba cerca del 5 Mira ahora Claro Para reírse y llorar al mismo tiempo ¿No? Presidente ¿Se acuerda cuando declaró la guerra? La guerra ¿Cuál es la proyección para ahora? Sí Y 150 al año 148 con 9 No me adelanté Le digo lo que dice La 50 del Banco Central Decime lo que va a hacer este mes Y según el Banco Central Dice que va a dar un poquitito Más abajo del 8.4 de abril Entonces va a 9 Pero bueno Las consultoras dicen Que va a dar más ¿Qué sé yo? ¿De qué se ríe, presidente? Es rara esa medición del REC Yo lo que pasa Es que me dispuse A ir a la guerra Claro, sí Estamos librando una batalla Importante con Martín Guzmán En serio Pero hay otro soldado Que se propuso Dar esa guerra Con más herramientas Mirá Con mejor artillería Mirá Con mejores soldados Mirá lo valió Y lo que estamos viendo ahora ¿Quién es ese soldado? ¿Quién es ese? Es que es una derrota Total y absoluta Y encima pretende ser candidato De la unidad ¿Cómo le dio a Massa? ¿Cómo le dio? Pero dijo Y en este caso No es soldado que huye Sirve para otra guerra Porque ya Ha participado De varias trincheras Y usted con él Ya te conocen Todas las trincheras Y Bosnia Está sacado Me parece que Contra el ministro de economía Claro, claro Vamos a ver Pero dijo Anótennos en la cintana Cualquier cosa Dijo, ¿sí? ¿Qué le pareció Esa decisión de Massa De jugar? De jugar a qué No, de Vio presidente Que él decía Si hay paso No cuenten con nosotros Y ahora dice Si hay paso Anótennos Sí, sí, sí Yo le diría a Sergio Con todo cariño Que si no hay desembolso No cuente con nosotros No, claro No vas a contar con nada Claro, claro Viene duro el desembolso La risa me mata Ahora va Va a hacer un anuncio Y usted Manzur Va a ser candidato Ahora que arrasaron No sé si decir Que arrasaron O afanaron En Tucumán Pero puse el verbo Que quiera Son sinónimos Como diría El oficial Gordillo Ganamos por afano Claro Así que ¿Sabes que yo soy Tucumana como usted? ¿Sabes qué pasa? Para usar la palabra Está muy buena La frase Como todo Es afano En Tucumán Así que ¿Cómo iban a ganar? Si no Busi fue boleta Igual Eso no sorprende a nadie Juan Manzur El ex jefe de gabinete Sabe que en Tucumán Cómo son los aviones Claro, claro Espectaculares A chorro A chorro Y rapidísimos Qué horror Dios mío Van y vienen Claro, claro Todo el tiempo Y bueno A ustedes los conformo Con una media luna Una media luna Pero mientras tanto Cuando llamaban La reunión negativa A las 7 de la mañana 6 y media Y salieron los mozos Salieron los mozos Llegaba antes Que los granaderos Pero Duró un poquitito Le dijeron No lo hagan más Porque no venimos más Claro Vengo a aportar Músculo político Sí, claro Volumen o músculo Claro, claro ¿Y qué se ve De candidato a vice De quién? De masa De Guado Bueno De quien necesite De mi volumen político Claro, claro De mi volumen político Claro Guado vino corriendo Desesperado por la foto Y me imagino Claro Tan impresentable No seremos Claro No, hoy en la Tucumán Era la capital del peronismo Sí, obvio Obvio, obvio Si la elección pasada Fue la elección Que ganó El distrito más importante Y aparte porque en Mendoza El peronismo fue un desastre Sí, sí Sincero Y el peronismo mendocino Lo conduce Sagasti Que es la Kirchnerista Andrea de Cristina Bueno, recuerdo cuando Se iba a hacer cargo De Vicentín ¿No? Claro, claro Sí, sí, sí Creo que lo que pasó Con el peronismo en Mendoza Es el peor miedo Del peronismo a nivel nacional De tres espacios Quedar Tercero Tercero El peor de los miedos Se concluyó Porque vos podés decir Bueno 30, 29, 28 Más o menos No Quedó Qué bien se vote en Mendoza No Ojalá se replique en Córdoba Claro Tenemos que ganar 70% ¿Sabés cómo es Alfredo? Mirá, es una sola boleta Claro Que tiene hileras verticales Boleta única Con papel Con todos los cargos Si vos votás la boleta entera Tildás arriba de todo Y vale para todos los candidatos Si no tildás por candidato Como están todos los candidatos En la misma boleta No la podés cortar No pueden afanar boleta Porque no Van todos juntos ahí Exacto Y el recuento es volando Pero no No tenés que imprimir millones de boletas Que cuestan un dineral Eso viene Únicamente la encontré en el cuarto oscuro Claro No hay cuarto oscuro Alfredo No hay cuarto oscuro No, claro Están directamente la boleta En la mesa En la mesa del presidente de mesa Directamente Uy, al sueño de Vos te la llevas No Miren qué adelantado Te pones bajo una mamparita de cartón Al lado de la mesa ahí Totalmente Y votás Repetidísimo Pero ahí No te pueden afanar boleta No No se lo cuentes así Porque le hace mal Sí, sí Intervención federal para Tucumán No, bueno Acaba de votar Si soy presidente el primer día Acaba de votar Intervengo en esa provincia Acaba de votar ¿Querés ser presidente? Sí Sí, soy presidente Querría Bueno, vieron el formato Que están denunciando Que ocurría en Tucumán Que había una app En la que cada puntero Tenía cargo Cargar las Cargar los troqueles De todo un sector político De un sector De gente que tenía él asignada Entonces Les pedía a toda esa gente Cuando te decía Nelson Vos salí de votar Y mandame el troquel Entonces con ese troquel Le sacaban una foto Lo cargaban en una aplicación Y se podían dar cuenta Cuántos votos había tenido Por fuera de lo que era La alianza del frente de los dos Un delirio No, obviamente Todo un sistema Tremendo Prevendado Pero Totalmente Pero para el cual También hay que decir Hay una parte de la población Que lo acepta Porque vos no ves una protesta Porque decís Bueno, mirá La gente protestaría Por esto Por aquello Por lo otro Es muy difícil Hay denuncias Reparto de plata ¿Sabes? 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 ¿Con té De tumba de la República? Mi editoria Me doy mis palabras No sé Creo que hay mucha pobreza Poca cultura cívica Sí, claro El día que repartieron Ese famoso bono electoral Y la gente hacía cola En los cajeros automáticos Era a la luz del día El plan Platita Acá todavía lo disimulan Un poquito Una muestra además Era muy impresionante Es una afrenta a la gente Porque además Es un acto De tratar a la gente indignamente Pero lamentablemente Pero aparte Entrás al cuarto oscuro 50 boletas Sí, claro Tenés que ir con lupa A ver si encontrás La que querés Está todo planeado Un desastre Y te repito Y también con No digo en todo Con muchos sectores De la oposición Connivente Frente a eso Lo mismo que en Formosa Y demás Eso es un tema Impresionante Porque en algunos sectores De la oposición Uno no lo sabe Porque no lo conoce También tenés gente Que es diputada Provincial Hace 20 años 30 años Lo mismo que en Formosa Y demás Eso es una conjunción Que es muy difícil De romperla Muy difícil De romperla Y es un estatus quo No, totalmente Bueno, fíjate que en San Luis Tuvieron que pelearse Encarnizadamente Los hermanos Para que ganara Un candidato De la oposición Pero que aparte La viene peleando Hace como 3 elecciones Para Pero yo ya gané Igual vieron El análisis que hace hoy El kirchnerismo Es En Tucumán Arrasamos nosotros Pese a que es Mansuri Y no es kirchnerista No es un kirchnerista No es un kirchnerista Típico De Amor ¿Y qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer al final? Ya, qué santo Estamos todos adentro Ahora es con todos Como dice Horacio Todos adentro ¿Y cómo propones Que se llame? Sí Rápidamente se subió Se puso en marcha La aspiradora ¿Cómo? Qué rápido Es poliamor Qué voluble Qué rápido captó la idea Qué voluble Sí Es la ancha cama del medio Totalmente Totalmente Qué cama ancha Es una king size Efectivamente Súper king size Horacio no discrimina Como Patricia y Mauricio Claro Qué bueno Eso hay que decirlo Es amplio Claro ¿Y cómo le pondrías A nuevo frente Margarita? Buena pregunta Claro Sí, sí ¿Cómo sería este frente? Frente de todes Juntes por el cambio No Pero se parece mucho a No va a funcionar Margarita No lo va a votar Mucha gente Si le pone frente de todo Con la frente Es que están todos Están todos ¿Cómo le explicas? No te surde este Claro ¿Cuál es la identidad? La identidad es que Todos podemos estar Y todos podemos salir Ahora Lo que dejó este fin de semana Es eso Sí Se puede criticar El momento Que eligió Larreta Por lo de Schiaretti Ahora ¿Por qué Schiaretti no? Y Rodríguez Sá sí Sí, claro Por supuesto Rodríguez Sá Que estaba a los abrazos Con Cristina Hasta hace dos minutos Por supuesto Digo Para tener en cuenta No El tema de Rodríguez Larreta Es el cómo No, el tema es Córdoba Chicos No es el cómo Es Córdoba Por supuesto Porque tenés que cargarte A todos tus candidatos En Córdoba Para esta alianza Que lo beneficia Claramente a Horacio Si no lo haría Después de las PASO Sí, no, totalmente Pero Si dejás entrar a Rodríguez Sá No debe haber algo Más rancio Que Rodríguez Sá Totalmente No debe haber algo así Totalmente El tema El tema es Porque vos eso Cristina Decís Miren Yo tengo esta idea La plantilla es acá Nadie te puede decir nada Después la adopto No la adopto Además El tema que Es que Si nosotros Acá hacemos una cosa Y yo vengo Mira Así Se va a incorporar Al pase fulano No, mira Si habíamos hablado Que no O ni siquiera Lo hablamos Exacto Bueno, ese es el tema Ni siquiera se habló Lo cual es inentendible La pregunta es ¿Por qué Horacio Rodríguez Pero escuchame Nelson Este pase Es el ejemplo De lo que quiere Horacio Claro, claro Tele noche Telefe noticia juntos Totalmente Ya está Nada más Sumás todo el rey Nada más Que acá Hay una fe No, hay una diferencia Fundamental Margarita Nosotros Nos queremos En cambio Ahí no se quiere Claro Claro Ya sé Margarita Cómo se puede llamar Al frente ¿Cómo? ¿Te quiero o no te quiero? Claro, está muy buena Como de Margarita Deshojando a la Margarita No me quiere Muy buena Claro Sí, sí, sí Claro En el avión fuimos Yo me senté a lo desperte Mirá vos Lo que terminaste Yo me he visto la vida Pensé que No, totalmente Pudieron dialogar En el No En el viaje Yo le hice una propuesta Y él me decía Bala, bala Pero no importa Se llevaba bien igual Ay, bueno Ya que estamos acá Un domingo a la noche Disfruté En Mendoza Siempre es lindo ir a Mendoza Un frío de cagarse No, San Luis San Luis A San Luis En fin, en fin Margarita Qué complejidad Fue Patricia Claro Tiene razón Tiene razón ¿Y por qué no fueron a Mendoza? ¿Qué pasó? Bueno Es que el Batacaso Quería evitar la foto Ah La idea Otra vez una pasa Además Todavía falta ¿No? Falta todavía No sabemos quién puede ganar Totalmente Yo apoyo a Cornejo Y a Demarche No es la única Que va por eso Cualquiera de los dos Que gane Yo ya gané Claro Es fácil Muy bien Es simple Pragmático Pragmático Ahora Margarita ¿Y te reconciliaste Con la doctora Carrió? No ¿Y cómo van a ser juntas En el mismo espacio? Estamos muy peleadas ¿Por qué no hacemos Una mediación? No, tenemos que tomar Un té y con eso De una vida Se arregla ¿Vos te vestirías Con baililitas? Sí, me encanta La ropa que tiene A ver, doctora Carrió ¿Qué le haría A Margarita Para reconciliarse? Y una ruana Ajá Una ruana ¿Pero por qué una ruana? Sí Pero no usa muchas ruanas Margarita Bueno, le cambia el look Le cambia el look Muy bien Qué audaz Estamos todos cambiando Si yo lo veo Buen Mosa Es que Arete ahora Claro Qué raro Tiene razón ¿A quién lo ve parecido? Alfonsín ¡Alfonsín! No será mucho Es un poco Por el bigote Es un poco Pero no tiene ya casi bigote Bueno, y Margarita ¿Usted iría Hasta exaltación de la cruz A tomar el té Tan lejos Con elita? Si me pagan el remis Y de vuelta Ojo Claro Y de vuelta Es lejos Se hace frío Pero bueno Es un lindo paseo Frío Frío adentro afuera Capaz que llegaste Y te cierre la puerta A la cara No ¿Cómo le va a hacer eso Si la invitan? Claro Aparte imagínate ¿Puedes hacerle de modelo En los posteos De Lilitas? Claro Por ejemplo ¿Cómo mostrarías un modelito? Yo estoy a full con el Instagram Claro Está con todo Ahí muestro todo A ver Mostrá un modelito Margarita ¿Y cómo hacemos ahora? Si no tengo puesta Pero imagínatelo Mirenme chicas Esta es la última creación de Lilita No se lo pierdan ¿Eh? Muy bueno Aceptamos todo Hasta miguis con Lilita Sí, claro Besos, dólares Yenes 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 Lo que logra Horacio ¿No? Que habían amigas Lilita Carrió Es impresionante No No, tremendo Tremendo Increíble Ahora yo lo que le quiero preguntar a mi ley Es qué pasó en Tucumán Un paú Un paú Un paú Un papelón Se acumulan Se acumulan Las especulaciones De que va a ser un papelón En la elección nacional Porque nadie lo banca Ninguna provincia Lo están bancando Vas a ver cuando se hagan las PASO Bueno Pero no va a tener más No va a tener diputados No va a tener ningún diputado No va a tener ningún gobernador No va a tener diputado No importa porque voy a gobernar por decreto Otra vez No puede 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 Digamos Si tengo el mandato de la gente Sí No No Eso ya lo probé El gente me habilitó para la motosierra Ya lo probé yo Y no pude No pudo Cristina con todo el poder que tuvo Real Usted Digamos O sea Esto va a ser diferente Además usted ve los candidatos que puso Escúcheme Mire ¿A quién se le ocurre ponerlo? A Ricardo Y hacerlo tirar en el blanco Bueno Todavía tengo a Conan A Lucas A Murray Que son Los únicos que no me cagan Son fieles de verdad ¿Qué lo va a poner en el parlamento? Es verdad que duerme con Conan Y demás Digamos O sea Eso es una falacia a Dominem No sabe lo que es Conan Que mide Mide más o menos 1,70 1,80 Pesa como 150 kilos ¿Vos pensás que una cama aguanta? No Peso de 5 perros, 5 mastines De 100 kilos cada uno De 500 kilos Yo no sé dónde puede dormir Capaz que duerme en el piso con él O sea digamos Vos pensás que aguanta una cama Pero escuché ¡Gurdo como la ronda sos! No, pero ¿cómo se dice? Pero y si hacen pipí o popó Los perritos en la cama Me imagino la habitación esa Lo que debe ser Siempre en la cama Las pulgas Las pulgas Las pulgas Las patas Digamos O sea Usan el mismo El olor ¿Cómo? No Sí, digamos O sea Sí, sí Tienen los mismos derechos Me parece desagradable No, o sea Digamos Porque al contrario O sea Amo los perros No, pero o sea Digamos Es mucho más higiénico eso Pero es incómodo Mucho más higiénico No, nada que ver Porque hasta les enseñé ¡A tirar la cadena! Con una patada Sí Pero bueno Javier Es incómodo para los perros El inodoro Claro ¿Cómo hacen? ¿Vos viste el tamaño De lo que son mis mastines? Levanta la pata Y ya llegan Ajá Es cierto que Conan Está clonado Acá en YouTube Alguien dice Conan está clonado Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Está clonado? Sí, sí ¿Va a haber ejércitos de Conan? Sí, claro, claro O sea Digamos Porque el amor Que me une a los perritos A mis hijos de cuatro patas Pero Es eterno ¿Y se va a clonar usted también? Pero no Pero escúcheme La idea es Estuvimos hablando Con el jefe Ajá Y con científicos No ñoques Claro, no Pero Del CONICET De hacer una fusión Con genes míos Y de Conan Es muy bueno Y hacer como una nueva raza No Pero ese Mita perro Mita mano No Dogman Incompatible Dogman Me parece que no Dogman Escúcheme Hablando de todo esto ¿En cuántas patas andarían? O sea Digamos A veces andarían dos patas A veces en cuatro Pero sí ¿Cómo hablarían? ¿Qué comerían? ¿Alimento balanceado O un bife de chorizo con patas? Un día una cosa Tendría otra Claro Es distinto Es caro el alimento balanceado Es de verdad Clarísimo Igual a Javier No le seduce mucho La comida Esa es más aceta Le quiero decir una cosa O sea Digamos ¿Ustedes quieren que yo cubra ministerios? Bueno Lo voy a hacer así clonando No Pero además Escúcheme Por ejemplo El gobernador de la provincia de Buenos Aires El candidato gobernador No lo conoce nadie No conoce nadie a nadie Ya lo van a conocer Decían lo mismo de Vidal Y ganó Vidal O sea Digamos Bueno O sea Digamos No ¿Quién lo ha visto y quién lo ve Javier Defendiendo a Vidal ahora? No está levantando su candidatura Está muy planchada Totalmente Y eso ¿Quién te lo dice? Uspayata te lo dice Bussi No, no Te lo dice La reta, ¿no? Te lo dice por la cucaracha La reta Usted Usted fue a Tucumán Juntó 30.000 personas Y a Bussi Lo votaron Lo votaron 5.000 La familia Bueno, o sea Digamos Esa es la prueba Si me hubiese presentado yo Defendiendo a Tocumán Hubiese Bueno Pero lo que le queremos decir Es que no le alcanza O sea Nito Artaza Nito Artaza va a Tucumán Lleno de un teatro Y después lo va a votar Lo mismo a gente que usted Si le pones la urna ahí, sí No sé Si hubieran hecho las elecciones ahí En ese momento Te puedo asegurar que sí Pero no son así las elecciones Pero escúcheme, Javier Pero es una elección más directa Claro O sea, digamos Es más directa El punto es que la gente Que usted auspicia No tiene No le transmite La misma Intención O sea, digamos Lo dice La esposa del perdedor No No, no Hice una gran elección ¿Cuántos votos sacó el candidato? Mirá cómo te fue Mendoza ¿Cuántos votos sacó el candidato? Mierdas keynesianas Pero usted me ha perdido ¿Qué robos y mierdas? ¿Qué dice? Ellos no hacen política Yo no hago política Esperemos agosto Claro Ahí van a ver la sorpresa Pero igualmente Escúchenme Que me mirás ¿A quién le dices? A la lechuza Se asustó Hacía mucho que no le gritaba ¿Por qué tiene esta inquina Con la lechuza? O sea, digamos Mirá Son dos ojitos Me está mirando ¿Qué está mirando usted? No tendrá un síndrome paranoico Claro, claro O sea, digamos Me está espiando Eso que esa no puede Yo así no puedo hacer más la nota Claro, claro Y eso que esa no puede girar la cabeza No, disculpen Pero yo así no puedo O sea, son uno, dos, tres, cuatro Contra uno Y encima la lechuza Digamos, o sea Nadie se nota Se nota que ustedes están en contra mí Javier Javier, usted es búho ¿Cómo se llama? Alondra Búho o Alondra No, o sea, digamos Cristina Yo no soy ningún animal Porque no soy Ni las palometas tibias De Juntos por el Cargo Y si fuera un animal Ni los cachorros Ni un cachorro O sea, digamos ¿A vio que Maza le copió su frase De Juntos por el Cargo? Sí, sí, sí Tiene muchas ahí coincidentes Sí, muy buena, muy buena Llamó, llamó la atención Y gente allegada Que se sumó a su espacio Que era antes del Tigrense O sea, digamos Yo lo veo así A ver Con lo que dijo ¿Viste que elogió a Carrió? Sí ¿Eso sabés por qué es? Porque Quiere darle el abrazo del oso A Horacio Claro Y a él le conviene Que sea Patricia Digamos, o sea Para asustar todo el tiempo Con que Uy, uy Viene la derecha Viene la derecha No cuenta con el león Que se lo va a comer a todos Qué tremendo Qué tremendo Qué momento Qué momento Totalmente Cuando te elogia Maza Cuidado Totalmente Digamos, o sea ¿Cuál es su película favorita? Claro, claro Digamos, o sea El cine Me parece Un entretenimiento Que no es para Te distrae Te distrae Porque saca de los números No puede ir con los perros Por eso no le gusta O sea Nada Digamos Vos sabés que fui una vez Con mis cinco Martínez al cine No me dejaron entrar Y no, claro Claro, con los Martínez Me imagino No puede Yo los iba a llevar A ver todos los perros Van al cielo Sí, claro Y no Y no dejaron entrar Claro, caramba Caramba Qué momento Qué momento Tremendo 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 realmente todo Bueno Escuchemos una cosa Y el doctor Manes Hola Nelson, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo viste Facundo esto? ¿Cómo viste esto? Hola, ¿cómo estás Nelson? Bien, ¿y vos? Gracias por estar en la convención Por volver al interés Por las personas que pensamos la verdad Claro Hola, soy Facundo Manes Sí Y acá estamos para convencer Para persuadir Como decía Raúl Alfons En la convención para convencer Claro, claro ¿A quién vas a convencer? A todos A los radicales A los peronistas A los desarrollistas A los que están del lado de la república En serio No como esta persona Que quiere destruir todo Claro Es un medicamento vencido ¡Epa! Javier Milei No, qué fuerte, eh Es un medicamento vencido Ahora, ¿y cómo va a ser con los radicales Que no le dan bola? Facundo Hola, soy Facundo Manes Y a esos radicales les digo Los convoco a una epopeya Los convoco a que vengan a mi espacio Los convoco a transformar la Argentina Los convoco a pensar Quiero sus cerebros No me hagas reír El otro yo salió ahí Tremendo Pero eso de la convocación Es un poco ya Un poco antiguo Antiguo Voy a ser el candidato radical ¿En serio? ¿A qué? Me parece que a Gerardo no le da para llegar a la presidencia Y va a necesitar de alguien más conocido como Hola Soy Facundo Manes Pero no les da muy bien los números a ninguno de los dos No, tampoco le da mucho, eh Bueno, yo no creo en las encuestas Claro, claro, yo tampoco Pero más o menos hay una tendencia Y me parece que tiene que estar representado el radicalismo Me parece un pensamiento muy autoritario tuyo Decir no te dan los números Por eso no te presentaron Nunca La democracia Nunca no es tu reporto La democracia es de todos No de los que miden más Tenemos que crear alternativas Y si no ganamos somos una alternativa Muy bien, muy bien Hola, soy Facundo Manes Facundo Y soy una fábrica de eslogan Facundo, ¿sabe cuál es el problema? Que el propio radicalismo dice Arreglemos o con Horacio o con Patricia Arreglemos la vicepresidenta Me llamaron los dos Me llamaron los dos Y a los dos les doy la misma respuesta Hola, soy Facundo Manes Y en todo caso la fórmula la voy a encabezar yo Y ustedes vienen de vice Pero si miden más ellos que ustedes Lo veo complicado ¿Cómo van a ir de vice? Puede ser en Cava, en el AMBA Pero recordemos la elección de 2021 La elección de 2021 se definió ¿por qué? Porque el interior bonaerense es radical Y nosotros le aportamos a la santileta el motor Hola, soy Facundo Manes ¿Y qué móvil va a usar ahora? ¿Su móvil de campaña cuál va a ser? Mi cerebro Bueno, la cerebrita Mi cerebro me eleva Es así Muy mal La maneta Ahí está La maneta La maneta Sí, esa era la época de adolescente No me agarré ir Bueno, habiendo tantos datos electoral y políticos ¿Qué pensará Carlos Pani de todo esto? Se tentó Nelson No, para Antes que llegue Carlos Vamos a saludar Vamos a saludar a los 3.300 que tenemos en YouTube Son 3.300 Es récord hasta ahora Así que muchas gracias Vamos a nombrar a algunos Romina Miguez María Inés Héctor Gaurizo Patriz Sánchez Luis Giyab Pablo Torrijo Eduardo Oscar Por supuesto Patriz Sánchez Lo dije Mauricio Marín Que bien vinieron las mediciones Ale Jalil Speedi B Andrea Lucchetti Barón Rojo, por supuesto Patricia Fosa Tengo que cambiarlo Telma Piscinis Adriana Zapulla Celeste A pesar del frío Paz de Luz Silvia Segovia María Laura Daniel Romero Bueno, son un montón Es imposible Matías Cordoba Es imposible leerlo todo Pero gracias por estar Así que muchísimas gracias 3.300 Impresionante Sigue subiendo Ahora que los nombramos Sigue subiendo Porque hay más gente Saludos a todos Así que gracias a todos Mirá que recepción Carlos te hicieron Buon pomerillo a tutti Hoy tenés para hablar de todo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, colegas Hoy no termina más el editorial Cinco horas de programa Sí, sí, claro El amigo Pablo de León Que nos está escuchando Un gran saludito El amigo Marcelo Rocha Que también nos está escuchando Vamos, vamos, vamos Dice Marcelo Rocha El sexo es como el ejercicio Si te duele todo Lo hiciste bien Mirá Ya que bien Sabés que tiene razón Tiene razón ¿Cómo se llama? Marcelo Rocha Marcelo Rocha Marcelo, este beso sonoro Es para vos Marcelo Así de frente Marcelo Un abrazo también para Pablo Schneider Que también nos va a... Sí, Pablo Pablo Gran productor Gran productor Y amigo Encontrado Saludos para vos Pablo Julio Cabrera También nos manda saludos Elsa La Higuera Elsa La Higuera Mirá Guarda Juan Carlos Rúa Dice Un gran abrazo Para todos Dice Qué performance La de Petri en Mendoza Ay, gracias Qué bueno, muy bueno Camila Ferrante Dice Hola Carlos Soy una Mabel de San Luis Estoy feliz de tener Gobernador nuevo Basta de feudalismo Comparto con Nacho Que Adolfo Es de lo más rancio Y si por mí fuera No habría aceptado esa alianza Pero de a poco Los puntanos Iremos dejando el pasado atrás Besos para usted Bien, bien Muy bien Mirá las Mabeles Susana Edith González También Buenas tardes Carlos Soy de las Mabeles De la Comuna 11 Ahora Creo Creo que hay un mensaje De Mabel para este lunes Ah, sí, sí Hay un mensaje de Mabel Creo que la tenemos Sí, sí, a verla A verla Estoy muy feliz A pesar de todo Que no lo banco tanto A la reca ¿Cómo la...? Me parece Que la opción Es que se pongan a dialogar ¡Oh! Como dijo Micheto hoy ¡Oh! ¡Qué fuerte! Mauricio tiene que ser el puente Entre Horacio y Patricia Todos juntos Para derrotar a los Cucas ¡Mirá! ¡Qué cambio, Mabel! ¡Mabel! ¡Mabel! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué panquecas! ¡Pero bueno! ¡Qué mensaje le mandaste a las Mabeles! Hay que ver qué responden las Mabeles Por favor, unidad Se están sacando los ojos entre ellos Nosotros tenemos que sumar Muy bien, Mabel Muy bien, Mabel Se dio cuenta de que si no podía ganar el kirchnerismo Desde Stolvícer a Gómez Centurión Muy bien Todos adentro contra los Cucas Muy bien, muy bien Que no aparezca un labaña otra vez Que esa es mi ley En la labaña de esta elección ¡Qué fuerte! Tiene para ser colectora de los Cucas ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dense cuenta a la oposición Muy bueno ¿Mi ley es colectora de los Cucas? Sí Colectora Cucas ¡Mamita! Sí, señores ¡Fuertísimo! Así que toda la oposición se tiene que unir O sea que lo puede llegar a aceptar a Scheretti usted Pero dudó, no dijo que no No dijo que no Claro, el otro día decía que no Con la narita pa, pero no vota ¿Qué cambio? Si está ahí Con una máscara de gas ¡Dios mío, Mabel! Entró el cuarto Y arriba el megafon Mirá lo que produjo Porque lo que produjeron los resultados Lo importante es tenerlo adentro Pero no mostrando Señores, sean inteligentes con la campaña ¿Dónde lo mandaría? ¿Dónde lo mandaría a Scheretti? ¿A gestionar qué? Pero Mabel ¿Qué lo pone? Un embajador sería excelente embajador Pero la Mabel cordobesa no creo que esté de acuerdo Primero tenemos que ganar, Culia Tenemos que ganar Tenemos que derrotar Allá llora primero Claro No es tan fácil Una vez que Scheretti Este empomado Que venga adentro Es infectado Primero tengo que ganar Que no es tan fácil, Mabel La Mabel cordobesa La Mabel cordobesa Te dejo una adivinanza ¿Qué es un lodo? Un pájado verde No, no lo puedo creer No lo puedo creer Se me dice un beso sonoro Me gustan los chicanudos ¿Cómo se llama el muchacho? Se llama Marcelo Javier Marcelo Este beso sonoro es para vos Este beso sonoro es para vos, Marcelo Por favor, Carlos Dice un genio Escuchamos siempre todos los pases de Rivadavia Nos alegrás las tardes Somos Marisa Cudime No No, no, no No, no Cayo 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 Tremendo No, no queríamos Tremendo Tremendo Bueno Gracias también para Hugo El querido Hugo Erusalinsky Bien, bien Que dice Te mando La maestra le dice al alumno Cuidado, cuidado Cuidado Pero Cachito otra vez en primer grado Ya van nueve veces que repetís primero Bueno señorita que yo estoy enamorado de usted La maestra le dice Pero Cachito yo no estoy para pensar en chicos Y bueno señorita no encarguemos Rápida Carlos Esta es la fórmula que puede reproducir en Argentina Los éxitos del liberalismo en Occidente A ver Expert ma Sá Claro Muy bien El esloven No Tremendo La búsqueda del óvulo productivo Muy bien Santiago Expert ma Sá Es como se ríe Carlos Le gustan Le gustan Las ricas Te lo voy a contar a Bilota Totalmente A Bilota Le va a gustar A Bilota es un chile que le gustaría ¿Cómo se titula tu editorial de hoy Carlos? Hoy Todo es un quilombo Ah muy bueno Mira que gráfico Mira Muy bueno Que sutil Para mi tenes que hacer juego con la frase de masa No entra un quilombo Claro Claro No nos entra Claro Pablo dice Masa mi ley Viniendo de masa todo puede ser Claro Mira La rima La rima y todo Sí Margarita María Diz Conocí a un hombre maravilloso en un restaurante ¿Cómo te fue? Bien y mal ¿Por qué? Porque me acerqué a él Me deslumbró y terminamos pasando la noche juntos en mi depto Eso que tiene de malo Y que él me contó que era el marido de una amiga mía Y ahí me vino una angustia insoportable Claro ¿Y cómo siguió? Voy a terapia para ver si puedo dejar de angustiarme cada vez que él se queda en mi departamento A pasar la noche Bueno La risa de Carlos Por favor Muchas gracias Espectacular Espectacular Está bueno Espectacular A ver El querido Alejandro Pirronchello Sí A ver Dice Hola Carlos Un chistecito para entrar en calor Bien Dale Resulta que estaban dos señoras en una sala de espera Luego de estar sentadas por dos horas Una de ellas le dice a la otra No sabés De tanto estar sentada se me durmió la cola Y la amiga le responde Ya lo sé La escuché roncar tres veces Es tremendo Es tremendo Carlos Qué feo Qué oloroso Y aparte 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 Se puso hasta el colorado Carlos Carlos se puso colorado Mirá Hasta la pelada se le puso colorado Le gustó Bueno A ver Qué más A ver Sí Porque tenemos de todo Sí Claro De todo Para ser lunes Todo el mundo está como Ah Tenemos que mandarle saludos a un taxista Florencio Perfecto Vamos Un beso sonoro para Florencio Lo llevó a Subirats Menos más el polo Bueno a ver qué más Tenemos más saludos Atravesó la ciudad Mirta Massini Dice Nos manda saludos Te escucho siempre Desde La Plata No se escucha Mirá El amigo Julio Brajín También Otro gente Nos manda saludos Va un chiste naif Dice Perfecto A ver Un curso en un canal de TV en Japón Se otorga un cero kilómetro al participante Que llegue al canal antes de la finalización del programa Y tenga el nombre más corto Llega el primer participante ¿Cuál es su nombre? Pregunta la conductora Mi nombre es O Una sola letra Por lo que ya Lo daban como ganado En un momento Dice alguien que estaba en la fila Mi nombre es más corto No puede ser Dijo la conductora ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Casi O No 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 ¿Qué pasa? Y llegó otro y le dice Y mi nombre es más corto todavía Ni Casi O No me agarre Es muy bueno Qué pelota Bueno Vamos con otro Vamos Se tienta Yo sé que les gusta el agua Muy bueno Sí, claro Muy bueno Uno así como para golpear la mesa Claro Que sea definitivo Claro A ver Que nos sacuda Para este lunes de tanto frío Que sea potable tampoco Estoy seleccionando Porque No se puede Ah, bien duro, claro La gente Manda todas sin Yo creo que Tengo una hipótesis Es la abstinencia del fin de semana Claro, claro Los lunes Dios, Nelson Los chistes de los lunes Son como más atrevidos Tuve que recurrir al amigo Mario Fama Perfecto Le dice Una señora Pregunta a su marido Que ya estaba en las últimas Le dice Pobre Después de 50 años de casados Sacame De una duda ¿Me engañaste alguna vez? Se sincera el marido total Qué difícil la pregunta Ya me estaba poniendo de gira Sí, querida Una sola vez A ver Segundo después Segundo después Él le pregunta ¿Y vos Me has engañado alguna vez? Sí, mi amor Una sola vez ¿Recordás cuando vivíamos en la calle Andrade? Sí Frente al cuerpo de bomberos Sí, me acuerdo Dice el marido Bueno, aquel cuerpo fue todito bien Nooo Es muy bueno Es muy bueno No sé ¡Gracias!